Por favor, por favor ya no le ruegues, no le insistas Ya no intentes detenerla y es en vano, la perdiste para siempre Y es muy tarde, el tren de espera ha llegado Su equipaje lo ha montado y va repleto de traiciones y tristezas Cuantas noches impaciente esperando que le dieras un poquito una migaja de tu amor Y ella callaba, simulaba con paciencia esperando que cambiaras pero todo fue peor Olvidaste los detalles más sencillos, su fecha más importante no le diste el valor A la espera de una razón que marchita pero nunca está llegó Y aunque te quieras, no la persigas, deja que intente aliviar su dolor Sabes que es buena, noble y sencilla, tú destrozaste su buen corazón Deja que cante, deja que baile, deja que intente aliviar su dolor Yosef, Ulises Alfonso y Chadia María Los hijos de Ulises Malcún José Orlando Gutiérrez Me imagino, me imagino que tu envidia se despierta Hoy la has visto en una fiesta de cóctel Y yo sé que te ha dolido, encontrarla tan distinta te confunde Adornada de un vestido y un perfume que hoy atrae tu tristeza Su mirada de desprecio te doblega que el orgullo varonil que de nada te sirvió Y quisiera regresar a aquel pasado y tener algún instante de ese amor que se murió Hoy la angustia te acompaña y te castiga porque ni siquiera ella se despidió Otros brazos se la llevan, otros besos le borraron su dolor Y aunque te quiera, no la persigas, deja que intente aliviar su dolor Sabes que es buena, noble y sencilla, tu destrozaste su buen corazón Deja que cante, deja que baile, deja que intente aliviar su dolor Y aunque te quiera, no la persigas, deja que intente aliviar su dolor Y aunque te quiera, no la persigas, deja que intente aliviar su dolor Sabes que es buena, noble y sencilla, tu destrozaste su buen corazón Deja que cante, deja que baile, deja que intente aliviar su dolor Gracias por ver el video